De igual manera te tuve a mi lado Pensé en olvidarte Mientras me servía otro trago costaba demasiado disimularte Aunque me duela tengo que aceptar que soy consciente de mis planes Todos escondemos el dolor que no queremos que el mundo vea Sabía como era De igual manera te tuve a mi lado Solo no pensé que me harías daño Recuerda lo que había pasado cuando estabas a mi lado Y ahora se derramo el trago, se derramo el trago De igual manera te tuve a mi lado Solo no pensé que me harías daño Recuerda lo que había pasado cuando estabas a mi lado Y ahora se derramo el trago Se derramo el trago Mucha confusión en mi mente Cuando el recuerdo está presente Eso huele de repente Al rato me pongo consciente De que sabía como eras ya no era sorpresa Y ahora se derramo el trago Y ahora se derramo el trago Ey, recuerda lo que había pasado cuando estabas a mi lado Ey, mira, se derramo el trago Ey, de igual manera te tuve a mi lado Solo no pensé que me harías daño Ey, recuerda lo que había pasado cuando estabas a mi lado Ey, mira, se derramo el trago Se derramo el trago Ey, de igual manera te tuve a mi lado Luigi Manzoni, dilo más, dilo más Luigi Manzoni, dilo más Luigi Manzoni, dilo más